Durante toda la historia de la humanidad, por lo menos la historia conocida, porque hay otra historia desconocida que es la que se revelará. Durante toda la historia, en las guerras, en los gobiernos, en las religiones, miles de religiones creadas artificialmente, pues ha habido una serie de componentes llamados espías. Muchas veces espías, hasta el día actual, son agentes dobles, trabajan en los dos bandos, para unos y para otros. Se aprovechan los dos bandos de conseguir información privilegiada que solamente unos cuantos miembros de las organizaciones de poder fáctico conocen. Por tal, esa gente de la CIA norteamericana, Edward Snowden, estaba tan temido, y está tan temido, por la información que se llevó del conocimiento que tenía y tiene la CIA norteamericana, de todo el mundo, de los altos y de los pequeños, de las noblezas, del Vaticano, las religiones, El mundo se asustaría si saliera a la luz toda la mierda que hay metida entre esos monstruos. Pero mierda, crímenes, actos satánicos. Hay casos que yo he hablado de la reina de Inglaterra y otros reyes de noblezas, de Holanda, de España, relacionados con asesinatos satánicos de niños, y el Vaticano, con rituales satánicos, hasta el día de hoy, hasta que los destruyan y los papén vivos seguirán haciéndolo. Es su forma de pagar los favores a quien les ponen en el poder. Entonces, las noticias, por ejemplo, nunca dirían lo que en Internet si sale, con pruebas evidentes, documentos de asesinatos de niños por noblezas, son los que ejecutan los niños en rituales satánicos para noblezas, para personajes de poder fáctico, para logias satánicas, Illuminati, etc. son cardenales y obispos del Vaticano, expresamente en rituales satánicos en ciertos días de la historia de la humanidad, han ejecutado y ejecutan niños desde la más remota antigüedad, a seguido hasta el día de hoy. Por eso muchas veces en pinturas rupestres o en piedras grabadas se ven rituales satánicos a niños en los aztecas, los mayas, en los cananeos de toda la vida y en el Vaticano hasta el día de hoy. Bueno, pues quería decir con esto que hay muchos asuntos en la oscuridad que nunca salen a la luz pública, nunca, jamás, porque los medios de comunicación están extremadamente controlados. De tal manera que se pasa, se supervisa la información que sale y hay quien por encima de la directiva dice esto sí, esto no, esta noticia de esta manera y la otra de otra, esto se oculta, o sea, todo es un montaje. En realidad, voy a poner un ejemplo en España, jamás durante la dictadura satánico-facista católica de Franco, jamás se diría la verdad de lo que pasó en la guerra civil y los asesinatos de masas de gente impulsadas por la iglesia católica, jamás, y jamás se dejaría ver o hablar a los supuestos enemigos de los republicanos que asesinaron en masa por orden y dirección de la iglesia católica a hablar en un medio durante la época franquista, jamás. Siempre se daban noticias día tras día de que Franco es un dios, un libertador, un santo, un héroe nacional, bueno, es un dios, un asesino de masas, claro. Y la iglesia católica, pues las aberraciones, los crímenes más demoníacos, la Inquisición y la cruzada, bueno, las aberraciones extremadamente diabólicas lo ha hecho el Vaticano y lo sigue haciendo, claro. ¿Qué ocurre? Que hay noticias, información y descubrimientos que nunca salen a la luz pública. ¿Han visto alguna vez en un medio de comunicación tan solo uno? ¡Uno! De los miles de fotografías, filmaciones de esqueletos, de gigantes. ¡Tan solo uno! Jamás. ¡Nunca! ¿Y por qué no? Por ejemplo, las niñas de Alcácer, lo que sucedió fue diabólico en extremo, ¿no? Cuando Juan Ignacio Blanco quiso destapar toda la mierda que había de todos los responsables del asesinato de la niña de Alcácer desde la nobleza hasta abajo, ¿no? Directivos, políticos, de izquierda a derecha, obispos, cadenales, banqueros, satanistas, jamás lo arruinaron, lo amenazaron, Juan Ignacio Blanco, a Pepe Navarro, al padre de Miriam, o sea, los que quisieron tocar el tema, se los cepillaron rápidamente. Y hasta el día de hoy está pendiente a ver qué pasó con Alcácer. Ya saldrá. Y cuando la niña Madeleine Maquén, los padres cantaron, fueron ellos a la Interpol, la vendieron al Vaticano por millones, compraron una masión de lujo, los padres de Madeleine Maquén, la niña, la vendieron y la sacrificaron, llevada por los padres directamente, en un monasterio en Portugal, estuvo allí un cardenal del Vaticano para hacer el sacrificio, etc. Lo cantaron todo a la Interpol. Y vino orden de la Reina Inglaterra y del Vaticano a la Interpol, dejar libres a los padres, silencio, ni tocar el tema, y si no, acaban con la Interpol, acaban con el desembajador del Reino de Irón, en Portugal, acaban con la policía, acaban con todo el mundo, se los lipquidan. Y encima los padres de Madeleine Maquén pidieron dinero para buscar a detectives privados, sacaron un millón más de euros, y lo pagaron todo interno en una apoteca y una mansión de lujo en Inglaterra que compraron con lo que le pagó el Vaticano en la Reina Isabel II. La Reina Isabel II tiene actas a montones por sacrificios de niños en Canadá. 50.000 niños desaparecidos y asesinados por la Iglesia Católica en Canadá, una media. En España 300.000, en Italia, en México, bueno, es abrumador. Sale eso en la televisión, las noticias, hay alguna noticia. En palanca, silencio, y ya saldrá, le he dicho muchas veces proféticos, el asesinato de Erika Ortiz Rocasolano, por saber tantas cosas horribles que le contó la Leticia, la trepadora o la quinquillera, la asesina de niños, Leticia. Y fue un peligro, Erika Ortiz, para la nobleza, para el Vaticano, para los satanistas que trabajan juntos, y dijeron, esta hay que taparle la boca. Lo sabía la familia, lo sabía toda la familia de Erika. De hecho, en el funeral se armó un escándalo, los parientes de Erika y el amante y el primo de Leticia, de que habían asesinado a esa mujer, por saber demasiadas cosas. Hay grabaciones que saldrán de la Interpol, del CSID, de detectivos privados, ahí así saldrán. Y el mundo se asustará de lo que contaba Leticia, que sabía de que tenía que hacer asesinatos de niños, tapar y proteger a asesinos de las niñas del castro y otros niños. El Vaticano son los satanistas más grandes de la historia, los ladrones más grandes y corruptos de la historia del mundo. Bueno, es el centro, el Vaticano, de la secta satánica del mundo. Todo esto lo sabía Erika y se asustaba. Y Leticia le contaba que le daba igual, que ella iba a ser reina y que le da igual que se liquenan a todos los niños del mundo y a la humanidad. Ella es reina y no la quita nadie. Eso está grabado. Saldrá. Y muchas cosas más. ¿Qué pasa entonces? Que hay media historia de la humanidad que no ha salido. Saldrá. ¿Y por qué va a salir? En todas las guerras, en todos los políticos, como dije al principio, siempre ha habido espías, doble espía, que trabajan para un sitio y para otro. Durante toda la historia siempre ha habido contraespionajes, espías. Pero, ¿se han pensado una vez que hasta el día de hoy, desde la más remota antigüedad, ha habido otros espías venidos del futuro? Eso nadie se lo ha para pensar. Cuando se logre y se logrará pronto, y ya está casi logrado, hacer viajes al pasado y al futuro, con sistemas electromagnéticos, tipo experimentos de iradelfia, pero infinitamente más avanzados, se podrán enviar espías para filmar toda la historia real de la humanidad y con cronovisores coger momentos de que religiosos, vaticanos, noblezas, políticos, banqueros, no solamente asesinatos de niños, que desaparecen un millón de niños al año, y silencio las noticias, sino que corrupción, actos satánicos, robos en escala, violaciones de niños, bueno, abrumador, saldrán. Porque espías venidos del futuro han firmado toda la historia de la humanidad para que salga. ¿Y cuándo va a salir? Cuando este sistema, que ya va a ser destruido, porque la ayuda viene para destruir primero a los extraterrestres que han gobernado el mundo, y los van a enviar a una cárcel en seguridad con un cordón electromagnético en Malta, donde ya están otros encerrados, allí se van a pasar un tiempo muy largo, interceptados, no podrán salir de allí, y sus organizaciones en la Tierra van a ser todas destruidas. Recuerden que habla mucho y van entrelazando de la Gran Murella China, esa banda electromagnética, va a efectuar su trabajo por la cual gente venida del futuro realizaron esa obra gigantesca de 8.000 kilómetros de banda para realizar una limpieza en seco de los monstruos de la humanidad. Van a haber sobrevivientes, muchos millones, gente que son inculpados, son gente que la mayoría no tiene más remedio que tragar en un sistema extremadamente diabólico y tener que vivir y ver con pasibilidad cómo se mueren de hambre millones de niños, mientras otros roban miles de millones y hacen inmensa fortuna. Ve cómo meten los extraterrestres, ébola, sida, enfermedades, lepra y otras enfermedades de laboratorio para destruir millones de personas y ver muchas cosas, injusticias, asesinatos de niños, un millón de niños desaparecen anualmente y silencio en los medios, silencio, nada, ni palabras. Y el hecho de que los extraterrestres, los gigantes que metieron, eso se firmó todo, metiendo gigantes en rocas, ya van saliendo rocas con los huecos de los cuerpos de los gigantes, van saliendo esqueletos de gigantes, casi todos, van saliendo cosas que nunca habían salido en Internet. Cuando se salgan los medios, el mundo se horrorizará. Y les digo una cosa, los sobrevivientes y los no sobrevivientes van a quemar y destruir todos estos centros satánicos, empezando por el Vaticano, los van a quemar vivos, como hicieron ellos con millones. Y las demás religiones, que son estafadores, fíjense el Islam, lo que están haciendo los terroristas del Islam, cuánto terror en toda la Tierra. ¿Y quién cree que manipula a estos terroristas y los dirige? Los extraterrestres. En Malta tienen los extraterrestres una cita, están aterrados. Y fíjense a los de Río Roberto Ganosa. Yo voy declarando esto abiertamente, no me escondo, no hablo indirectamente, no soy anónimo. ¿Y por qué cree que me tienen tanto terror? Extraterrestres, organizaciones satánicas, iluminatis, noblezas, banqueros, ¿por qué me tienen tanto terror? Lo único que pueden hacer es, de momento, impedir que yo hable en los medios de comunicación. Antes matan a su madre, llegado el caso, o cierran todas las cadenas. Es lo único. Pero hasta eso será eliminado muy pronto para que el mundo despierte y cuando empiece a revelar cosas el mundo se volcará para destruir a los que los han creado. Es como un franceste en el mundo. Han creado monstruos y ese monstruo se revolverá contra sus creadores. Y muy pronto.